El Conservatorio de Música de Puerto Rico es una universidad pública especializada enfocada en proveer una educación excelente y acreditada en 32 programas de bachilleratos, en 7 departamentos académicos y programas de maestría y diplomas graduados en 46 áreas de estudio. Es la única institución en el Caribe y Latinoamérica con una doble acreditación por el Middle States Commission on Higher Education y la National Association of Schools of Music. De igual forma, el Conservatorio está comprometido a su integración social a través de varios servicios y diversos programas musicales. Además, el Conservatorio está consciente de su rol para fomentar y difundir el interés de la música, tanto clásica como popular, en la isla y Latinoamérica. Como trasfondo histórico, es importante destacar que el Conservatorio fue fundado en virtud de la Ley Nº 35 del 12 de junio de 1959. Nuestro complejo académico está en el corazón de Miramar, localizado en el Distrito Metropolitano y la capital, San Juan. Dos edificios son parte de los quehaceres académicos y musicales del Conservatorio, el Edificio Histórico y el Edificio Académico. En 1999, por orden ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, se le otorga la titularidad del Edificio Histórico al Conservatorio de Música de Puerto Rico. Este edificio posee la distinción de ser parte del National Register of Historical Places. La palabra histórico está acuñada con este edificio, ya que posee una larga historia que data desde su construcción en 1880. Fue la última edificación construida bajo el gobierno español para la Congregación de las Madres del Sagrado Corazón y en 1900 fue albergue de niñas huérfanas. Finalmente, en el 2009, el Edificio Histórico fue reconstruido y abierto para ser la sede oficial de las nuevas facilidades del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Actualmente, el Edificio Histórico posee 18 salones de clase y 50 salones de práctica. Entre los salones de clases más distintivos que se pueden encontrar están el Laboratorio de Pianos. Cuenta con 12 teclados sincronizados a una consola maestra. Es parte integral de las clases de Destrezas de Teclado en el Currículo de Música del Programa de Bachillerato. Centro Audiovisual Interactivo Equipado con 14 computadoras, teclados MIDI y con programas tales como Sibelius, Finale y Pro Tools diseñados para asistir la tecnología en la educación musical. El Edificio Histórico posee varias facilidades exteriores perfectas para actividades sociales, musicales y estudiantiles. La Plaza de la Laguna y el Anfiteatro Rafael Hernández. Localizados en el primer techo verde de Puerto Rico y con vista a la Laguna del Condado, como Telón, estos espacios son perfectos para actividades exteriores y cuentan con una capacidad de 1,500 personas a congregar. El anfiteatro, que lleva el nombre de uno de los más famosos compositores latinoamericanos, Rafael Hernández, ha sido el escenario perfecto para eventos exteriores, especialmente para estudiantes del Departamento de Jazz y Música Caribeña. Entre los eventos más importantes que se llevan a cabo en este anfiteatro, están la serie de conciertos, Jazz en la Tarde, abiertos a la comunidad en general. El Edificio Histórico tiene dos patios interiores. Patio Luis A. Ferré. Este patio lleva el nombre del exgobernador de Puerto Rico y filántropo Luis A. Ferré. El mismo tiene acceso a la entrada principal de la institución y hacia la Avenida Juan Ponce de León. La capacidad máxima es de 400 personas para actividades. Patio Pablo Casals. En honor al chelista y artista de gran renombre internacional Pablo Casals, este patio interior tiene escaleras que conducen a la Plaza de la Laguna y una capacidad máxima de 400 personas para actividades. Edificio Académico. El edificio académico fue inaugurado en el 2012. Es un contraste moderno al edificio histórico y es el centro de las salas de espectáculos, estudio de grabación, la biblioteca, centro de estudiantes y los estudios de instrumentos de los múltiples programas académicos. El Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez. Nombrado en honor del filántropo y benefactor del Conservatorio, Guillermo L. Martínez, y su esposa, Bertita Martínez, el teatro está compuesto por tres salas de espectáculos. Sala Jesús María San Romá. Nombrada en honor a uno de los pianistas más consumados e importantes del siglo XX, Jesús María San Romá, esta sala de conciertos ha sido el centro de importantes conciertos, óperas, coros y representaciones de teatro musical para nuestra división universitaria y escuela preparatoria. Con una capacidad de 400 butacas, cuenta con foso de orquesta, sala de control de escenario y tecnología de iluminación. Asimismo, en la sala Jesús María San Romá se han celebrado una gran variedad de actividades institucionales e internacionales como festivales, concursos y seminarios. Sala Pepito Figueroa. Esta sala de ensayo, que lleva el nombre de un distinguido y aclamado violinista puertorriqueño, es parte de múltiples actividades en el Conservatorio de Música. La sala es a prueba de sonidos y está destinada a reunir a los estudiantes para los ensayos de orquesta, banda, big band y otros conjuntos menores y mayores. También sirve de salón educativo y recitales. Sala Junior Soto. Como parte de los múltiples recitales, clases magistrales y música de cámara que se celebran en el Conservatorio, la sala Junior Soto es el espacio ideal para estos eventos. Nombrada en honor a una reconocida personalidad radial de Puerto Rico, esta sala tiene capacidad para 100 asientos y entrelaza un espacio para actividades didácticas y escénicas. En esta sala se llevan a cabo recitales, ensayos, seminarios e incluso clases de la división universitaria y del programa de la escuela preparatoria. Estudio de grabación. El Conservatorio de Música de Puerto Rico cuenta con un estudio de grabación de audio con hasta 32 canales de entrada, con cabina de grabación propia y conectado a las tres salas principales del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez. Esto facilita la grabación de audio de conciertos, recitales, ensayos y otros proyectos que se pueden desarrollar en estos espacios. Estudio de baile. El estudio de baile del edificio académico está diseñado con espejos, pisos de madera y barandas para poder impartir clases de baile y ensayos a todas las divisiones académicas. Centro de estudiantes. Justo cerca de la biblioteca se encuentra el Centro de Estudiantes del Conservatorio. Esta sala promueve la vida y la interacción estudiantil con espacios para comer y comprar meriendas y bebidas en las distintas máquinas expendedoras. También cuenta con videojuegos recreativos para el esparcimiento de los estudiantes en su tiempo libre. Biblioteca Amaury Veray. La Biblioteca del Conservatorio de Música de Puerto Rico fue fundada en 1959. En 1995 fue nombrada Biblioteca Amaury Veray en memoria del compositor puertorriqueño y profesor del Conservatorio Amaury Veray. Desde la fundación de la institución, la biblioteca Amaury Veray ha sido una parte integral de los programas académicos de música. Con una diversidad de recursos tecnológicos, laboratorios de computadoras y varias colecciones y servicios de información a disposición de sus usuarios, la biblioteca Amaury Veray atiende estudiantes de bachillerato y maestría, la escuela preparatoria y todos los programas del Conservatorio de Música de Puerto Rico, además del público en general. Bienvenidos al Conservatorio de Música de Puerto Rico.